Amigos, en el espectáculo, quiero saludarlos en esta tarde de jueves. Oigan, y atención, porque vamos a platicar con uno de los integrantes de este reality del programa Hoy las Estrellas Bailan en Hoy, y mire, ya lo vieron, está baile, baile. Está muy contento porque en su participación pasada recibió veinticuatro puntos y fue bastante polémico, ¿Eh? Alfredo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Te mando un abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Polémico, ¿Por qué, mano? Pues que no lo merecíamos. No, yo sé que se lo merecen, ¿No? Pero en redes sociales hay, hay, digamos, fanáticos de otras parejas que de repente se quejan porque ustedes que si no lo hicieron bien, que si lo hicieron bien, que si otras parejas merecían mayor puntaje, pero mira, Juliana y tú, la verdad es que se le están partiendo en cada una de sus participaciones. Mira, te voy a ser muy honesto, Charly, sé perfectamente, ven, que no fue la mejora en nuestras presentaciones, pero al final del día también hemos hecho otras que nos quedaron a deber. Y lo que me encantó y agradecí fueron dos cosas. Una es que las calificaciones que nos dieron fue, sí, considerando una evolución y que lo cual eso agradeces muchísimo que lo tomen en cuenta. Y la segunda es que nos dejaron muy motivados. Ok. Porque además de que podría ser que no estuviéramos bailando el viernes, pero al final del día lo que nos deja es la motivación de decir, oye, si nos están viendo, si nos están motivando a seguir mejorando y necesitábamos eso. Entonces se agradece y desde luego pues en redes sociales eso es lo padre porque hemos tenido los que nos dicen, no, sí, bien calificado y vamos, se lo merecen. Y los que dicen, no, ¿cómo creen si no hizo mejor gomita? Y esta es parte del show, ¿no? Y eso está padrísimo, pero te lo digo como parejas, como pareja con con Juliana nos ayudó muchísimo, muchísimo, en verdad, el que nos dieran esta calificación para poder estar más motivados. Te preguntaba, Alfredo, que que en cada uno de los ensayos más que estar preocupados por 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 qué paso sigue, por qué ocho es el que es el que vamos a hacer, se preocupan también pues por las calificaciones de los jueces. ¿Sabes qué, Carlos? Ha sido bien complicado, lo he platicado mucho con con Juliana y con mucha gente de salirte de tu zona de seguridad, no de confort, sino de tu zona de seguridad, en donde bueno, yo yo narro, yo conduzco deporte, ya llevo ocho años y cuando tú sabes cómo resolver, qué hacer, qué decir, cuando te equivocas, cómo corriges, cómo prepararte, qué hacer, o sea, ya es una zona de seguridad y te sales de esa zona de seguridad y como bien lo dices, no solo es bailar, carnal, no solamente es no errar, sino que además te van a calificar y que te están viendo millones de personas, o sea, sí, sí, sí es un estrés significativo, es un nervio padrísimo, este, nos ha tocado tanto a Juliana como a mí que antes de entrar al aire, pues era el dolor de estómago y corrígelo como puedas, mi hermano, porque sí, es muchísima tensión, pero eso es lo rico, eso es lo lindo, y ese es el reto personal que tienes, o sea, yo sé que parezco un T-Rex que de pronto no te puedes mover bien y, 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 o sea, hay que quitarse el T-Rex y sonreír y si la, te equivocaste, pues corregir, entonces ha sido una experiencia muy, muy agradable, pero sí tienes toda la razón, tienes que tener todo eso en mente, y, y la gente es fácil que te diga, ese cuate no se sabe mover, pues no, es que no sepa, se me olvidó el paso, chingada. Oye, amigo, pero bueno, sabemos que tienes una, una trayectoria bastante importante dentro del mundo deportivo, dentro de la televisión, has hecho radio y demás, pero en qué momento dijiste, va, se arma, baile también. Mira, ya tenía yo la oportunidad de conocer a la producción en hoy, a Andrea y a Magda, en paz descanse, me tocó inaugurar la sección de D por tres, hace ya cuatro años, me tocó cubrir el mundial en hoy, junto con Marisol González, ya había una experiencia de poder trabajar en hoy, tengo muy buena relación con los conductores, la admiración para Andrea y para todo el equipo, es maravilloso, de verdad, entonces, cuando me habla mi, mi jefe, mi jefa de TUDN, para decirme, oye, está esta propuesta, te interesa, no había qué pensarlo, lo único que sí les dije es, oye, pues no bailo, pero yo creo que era parte un poquito de encontrarse con eso, de saber que era alguien que tuviera una evolución, me ha costado mucho trabajo, no lo puedo negar, me ha costado muchísimo trabajo, pero ha sido súper enriquecedor el poder trabajar con Julián, el poder ser calificado por esos jueces, el estar con esos conductores, el estar con coreógrafos que tienen más, nuestro coreógrafo Memo tiene más de 30 años, nuestra coreógrafa Cintia, tiene una forma de moverse impresionante, o sea, son cosas muy enriquecedoras que no podía perderme el vivir esa oportunidad y bueno, pues muy agradecido de poderla tener. Oye, y en casa, en casa, ¿qué te dicen? Porque seguramente también en cada uno de tus proyectos, seguramente también en este, pues han de estar ahí, este, al pendiente de la televisión en cada una de tus participaciones, ¿no? Mi esposa ha sido maravillosa, de hecho ella fue la que me recomendó bailar rap, porque ella sabía que los sé hacer mejor, y me dijo, ¿y él es que te pongan a bailar rap? Ha sido maravilloso su apoyo, la forma en la que mi familia, mi hermano vive en Estados Unidos, pero la forma en la que me ponen los votos, me ayudan, me dicen, pues mi esposa simplemente, no, no está fácil ver todos los días ahí bailando con alguien, y ha estado súper adaptada al tema, ha sido una motivación extraordinaria lo que es la familia, mi hijo todo eso, hoy bailaste, ¿y cuánto te toca bailar? Y los amigos le dicen, y las mamás de los amigos le dicen, ha sido muy interesante, ha sido una experiencia que ha rodeado de muchas cosas, y que, pues al final del día aprendes, al final del día proyectas, y al final del día agradeces tener la oportunidad de poder presentar otra faceta de tu carrera. Oye, Alfredo, yo yo creo que también dentro de tu experiencia deportiva te toca lidiar con un público, o atender a un público, si así lo vemos, ¿no? Pero ahora, bueno, pues estás con las señoras en la mañana, las familias completas, dividir como como que quienes le van a Toñita, quienes le van a Gomita, o sea, es como que estar, entrar en otra dinámica totalmente distinta, ¿no? Totalmente, totalmente, y eso es un enriquecedor, o sea, yo tengo nueve mil seguidores en Instagram, y volteas y ves a a Manelí, que tiene catorce millones, dices, oye, espérate, o sea, ni te preocupes por mí, ni déjame bailar mal, y que yo me tirote tú, o sea, sí, y los y los mensajes que tienes que dar, luego ver a César Ureña, que estaba marcado hasta de los dientes, el tiempo, dices, ¿a dónde te mandan a hacer? O sea, son cosas que que desde luego, pues no vives todos los días, no tienes esa esas vivencias de poderlas de experimentar todos los días, y el estar hoy, pues llegar a las siete de la mañana, el poder calentar, moverse, ver a Liz Vega, que dices, wow, es Liz Vega, o sea, no manches, está bailando Liz Vega, voltear y ver a los guarachines con Excelsa, que dices, no manches, yo crecí con ellos, es algo extraordinario, entonces, el público, como bien lo dices, lo percibe, lo entiende, y bueno, pues también es permitir que que conozcan nuevas personas, que conozcan nuevas propuestas, que conozcan a a nuevos talentos que tiene Televista, Televista en este crossover, que no solamente son espectáculos, sino también la parte de. Oye, y y yo creo que justo es de de eso se trata, ¿no? Platicaba con con algunos de tus compañeros de este reality, que la gente percibe, ¿no? Cuando le pones el corazón, cuando le pones las ganas, cuando te estás dirigiendo, y a lo mejor dejamos un poquito de lado la competencia, y para ser muy claros, y para ser muy conscientes de que es un proyecto para entretener al público, y también para para que uno se divierta, ¿no? Es que das la 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 parte clave, Carlos, o sea, es un reality, ¿no? Y y la verdad es que al final del día, lo que tú estás buscando es transmitir muchas cosas, es poder mencionar muchas cosas, es demostrar que eres capaz de muchas cosas, pero tienes que convencer, y no lo puedes hacer solamente a través de la actuación, lo tienes que hacer con el corazón, lo tienes que hacer con la convicción de que quieres hacerlo, y bueno, pues ahí está parte del trabajo y lo que estamos tratando de hacer, y creo que lo estamos logrando. Seguramente, sin duda alguna, y bueno, pues la gente lo 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 agradece. Alfredo, queremos también agradecerte a ti por este espacio, sabemos que además de estar ensayando con el baile, además y continúas con tu trabajo en tu DN, y bueno, pues como te digo, agradecerte y mandarte unas muy buenas vibras, igual que las compartes con Juliana, porque seguramente van a seguir haciendo un trabajo increíble. Carlos, de verdad aprecio tu tiempo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo al norte del país, y agradecemos el tiempo que nos permitan hablar, que nos permitan darnos a conocer, y y muy agradecido con tu tiempo, y estoy para servirte cuando se te ofrezca. Muchas gracias amigo, un abrazo de regreso, donde estaremos viendo y echándole ojo ahí en las estrellas bailan en hoy, porque seguramente va van a venir retos importantes. Te agradezco mucho, que así sea hermano, y estoy para servirte, éxito. Muchas gracias, y gracias a ustedes, que se me han pendiente de este live, recuerden seguirlo, Alfredo Tame, a través de sus redes sociales, en Instagram, como arroba, Tame, no, Tame, Damos, ¿verdad? Tame, 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 por decir acento, Alfredo Tame, y aparezco como Tame Damos, exacto. Ahí está, pues para que lo sigan, entonces, gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. ¡Gracias!